Un día después de los enfrentamientos violentos entre opositores y simpatizantes del candidato republicano Donald Trump en Chicago, el presidente estadounidense Barack Obama se metió este sábado en la conflictiva campaña presidencial. Estamos muy bien ahora. Las personas que están en campaña presidencial deben centrarse en cómo hacer para que seamos aún mejor. No con insultos ni burlas colegiales, no fabricando hechos ni dividiendo a través de la raza y la fe, y menos con violencia y exclusión hacia otros americanos. Somos un país mejor que eso. De todos los candidatos, el más incendiario es Trump, que desde el principio de su campaña ha recibido duras críticas por sus declaraciones y propuestas sobre los inmigrantes mexicanos y sobre los musulmanes. Sin embargo, el actual favorito en las primarias republicanas dijo este sábado sentirse fortalecido ante las duras críticas que recibió por su retórica política.